Algo nuevo llega a nuestra música popular, algo nunca visto La magia enloquecedora del carismático, Shai Dianz Shai Dianz Me enloqueció con sus besos Shandal Records presenta Sábado 29 de noviembre en Montevar Su debut oficial Y su amor es un sueño Vímelo, Shai Dianz La melodía que te encanta Shai Dianz Y junto a la nueva estrella el mambo loco Shabani Bolanco Dile como te quiero, no hay nadie que quiera Regocito pa' nuestra música Porque llega el carismático, Shai Dianz Sueños Sábado 29 de noviembre en Montevar La melodía que te encanta Y el mambo loco, Shabani Bolanco Información 809-889-4809